Estimados socios, les traemos una excelente noticia. En virtud de la aprobación especial que el MINIDEP ha entregado a Estado Español para poder funcionar en fase 1 y 2 del plan Paso a Paso, se establecen las siguientes medidas excepcionales que deben ser acatadas por todo socio que desee ingresar a la institución a contar del lunes 21 de junio. 1. El socio debe llenar un cuestionario de salud cada vez que haga ingreso al estadio. Este formulario lo puede enviar directamente desde nuestro sitio web www.espanol.cl en el menú COVID-19. 2. Es requisito previo para ingresar presentar el pase de movilidad. 3. Solo se permite el ingreso para realizar actividad deportiva de acuerdo a la disponibilidad y programación entregada por el Departamento de Deportes, que se encontrará disponible en nuestro sitio web a través de la página del sistema de reservas para pádel, tenis y golf. El resto de las actividades autorizadas por el MINIDEP se coordinará en forma conjunta con el Departamento de Deportes y los correspondientes cuerpos técnicos para dar cumplimiento con las disposiciones sanitarias vigentes. 4. Durante fase 1 no se permite la entrega de ningún servicio de alimentación ni cafetería por parte del estadio y tampoco el ingreso de dichos productos por parte del socio. Las zonas de restaurante o cafetería no estarán disponibles. 5. Es obligación del socio respetar las medidas sanitarias establecidas en los protocolos de cada una de las actividades deportivas habilitadas. Los horarios de funcionamiento de estadio español corresponderán de lunes a viernes de 7.30 a 20 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos será de 8 a 19 horas. Y para todo lo demás relacionado a la implementación de estas medidas en fase 1 y 2 del Plan Paso a Paso en Estadio Español, ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV